hola gente jugaremos that level game again fue recomendado por martin 24 youtube vamos ya está bien todo está ahí iniciar quiero ver si funciona con control y no no funciona con control es solo touch a ver quiero ver primero una muerte yo creo que si está el audio está mejor simple y claro allá ok 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 triplete triplete ya eran tres veces creo yo púlsalo y ya ah púlsalo ya de manera touch ah ya son de estos juegos creativos así atrás intenta morir intenta morir será así no ahí sí tenía sentido no lo toques ok pero bueno este juego púlsalo más fuerte no sé púlsalo más fuerte púlsalo más fuerte posiblemente me quede atrapado aquí es que no sé cómo púlsalo más fuerte púlsalo más fuerte más fuerte no creo que sea salto así ya 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 era de más altura confusión 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 están los botones cambi ay 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 están los botones cambiados confusión confusión lo hice date prisa ah ya 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 y los muertos no a ver entonces era así listo pero bueno voy a completarlo en su momento otro control es que como llegó ya es que no sé es que no sé no me digas que me va a quedar atrapado ah ya es tocar la pantalla ah no es deslizar es deslizar el dedo ahí está el otro control pulsa la pausa ok y ahora muévete yo lo hice pulsa la pausa a menos que sea acá ya yo voy a hacer que era pulsar la pausa pulsa mal tiempo hay mucho viento hay mucho viento hay mucho viento toc toc entonces toc toc ahí sí era la puerta no te fíes de tus ojos no, no puedo retroceder estoy viendo si hay otro camino algo parte por ahí y qué qué tengo que hacer no te fíes de tus ojos no te fíes de tus ojos no sé qué hacer me quedé atrapado será taparle los ojos mientras estoy apretando el botón no te fíes de tus ojos honestamente no sé no sé qué hay que hacer no sé qué hay que hacer no sé qué hay que hacer yo creo que lo dejaré hasta aquí nomás no sé no sé cómo pasa era así lo pasé y la gente lo dejaré hasta aquí porque me lo quiero completar y no quiero hacerme tanto spoiler así que adiós gente chau chau adiós